Vítelius es una de las estrellas más brillantes que hay en el cielo, o era una de las estrellas más brillantes que hay en el cielo. Y pues por eso siempre había, vaya, que es una de las primeras estrellas también sobre las cuales se pudo medir el diámetro mismo de la estrella. Su brillo empezó a decaer de manera significativa y considerable en escalas de unos cuantos meses. No estamos hablando que las primeras, la primera vez que se notó o las primeras veces que notamos que el brillo había empezado a bajar, pues era diciembre y ya para marzo tenía más o menos un 40%, un 36% del brillo que originalmente tenía la estrella. Entonces es realmente muy, muy considerable la caída de brillo que sufrió Vítelius en este rango. Lo que nosotros teníamos era que finalmente una, teníamos la estrella, en la estrella tenemos células convectivas, una de estas células convectivas se enfrió o era, tenía menor temperatura que el promedio de la estrella. Y al tener menor temperatura lo que hizo es que rápidamente enfrió el polvo, el material que está enfrente de la estrella. Y entonces al enfríe rápidamente este material se creó una especie de pantalla opaca que lo que hace es que cambió significativamente el brillo de la estrella. El cambio del brillo de Vítelius está asociado justamente a este parche, por decirlo de alguna manera, de polvo enfrente de la estrella, el cual se ha enfriado debido a una célula convectiva que tiene una temperatura menor en la superficie de la estrella. ¡Gracias! ¡Gracias!